Y noticias de la lupa araucana en entrevista exclusiva con la candidata a la alcaldía de Arauquita, Leila Ardila, pudo conocer a parte de su programa de gobierno. La salud, el deporte, la educación y la política social serán pilar fundamental en su gobierno. Noticias de la lupa araucana en entrevista con la candidata a la alcaldía del municipio de Arauquita, Leila Ardila, quiso conocer la propuesta para esta localidad. Una de las propuestas fundamentales es el plan rural. Y pues en especial nosotros vamos a trabajar un eje que se llama plan rural. Ahí que vamos a trabajar, sobre todo el mejoramiento de las vías terciarias del municipio de Arauquita. Vamos a darle un valor agregado a nuestros productos primarios como el cacao, el maíz, el plátano, el mismo arroz. Y queremos hacer que Arauquita sea la plataforma agroindustrializada del departamento de Arauca. Nosotros estamos enfocados también en la gestión de vivienda, en garantizarle a nuestros arauquiteños los servicios públicos, la educación y la salud. La candidata a la alcaldía de Arauquita, Leila Ardila, manifestó que en Arauquita, por ser un municipio de sexta categoría, solo se puede realizar la prevención en el tema de salud. Bueno, nosotros primero debemos saber, y los arauquiteños saben, siempre lo he dicho, que somos un municipio de sexta categoría, que nosotros solamente podemos hacer promoción y prevención. Pero aparte de eso, aquí tienen una mujer empoderada, una mujer capacitada y que sabe gestionar a nivel departamental y nacional. Entonces, vamos a garantizar también, por medio de la gestión, la dotación de los centros de salud, la apertura de ellos, la rehabilitación de algunos hospitales, como el San Ricardo Pampura y el San Lorenzo, en infraestructura y dotación también. En materia educativa, para el municipio de Arauquita, se trabajará con el programa con enfoque territorial. En educación, pues ese hay algo muy importante. Nosotros estamos armonizando nuestro programa de desarrollo con el PDET. ¿Qué es el PDET? Es el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial. Allí ellos piden, o la comunidad arauquiteña pide, que reforcemos los comedores alimentarios, que reforcemos la dotación también de las aulas, pero sobre todo hay algo importante, que es que Arauquita debe tener, y el departamento o el pie de monte, una universidad rural. Y nosotros tenemos en el PDET un código ya y lo vamos a fortalecer, vamos a trabajar sobre ese proyecto, porque yo quiero que Arauquita tenga su propia universidad y yo sé que lo vamos a lograr. Para las personas que están en condición de calles y que han caído en la drogadicción, ¿se trabajará con la política pública? Bueno, hay algo muy importante para mí y es que a nivel nacional y a nivel departamental ya existe la política pública de libertad de religión y culto. Por medio de ella vamos a primero implementarla aquí en el municipio de Arauquita, por medio de ella vamos a formar un comité y desde allí vamos a forjar los valores en nuestros niños, en nuestra familia y en nuestros jóvenes. Y vamos a rehabilitar a todos estos jóvenes que ya están en ese proceso de drogadicción, de prostitución, de mendicidad también, y con las iglesias vamos a fortalecer a estos jóvenes, vamos a crear emprendimientos, a fortalecerles sus valores y hacer programas de bienestar social para ellos, por medio de la cultura y el deporte también. La alcaldía de Leila Ardila apoyará el deporte para que los jóvenes no caigan en la drogadicción o vayan a parar a las filas guerrilleras. Y no solamente de la drogadicción, a muchos jóvenes también, a niñas desde la prostitución y de que se van a otros espacios como la guerrilla. Nosotros queremos y somos personas de bien, Arauquita debe visionar a sus jóvenes, debe empoderarlos y darles los espacios. Por eso es importante que Arauquita tenga la universidad rural y convenios con universidades públicas para que los muchachos fortalezcan estos espacios o se proyecten en su vida personal. Pero hay algo muy importante y es que queremos unos espacios de recreación. Entonces tenemos formulado en nuestro programa de gobierno un centro deportivo donde debe haber no solamente la cancha de fútbol, sino que haya patinaje, donde haya lo de ciclismo y por qué no una piscina para el municipio de Arauquita. Mañana le presentaremos la segunda parte de la entrevista con la candidata a la alcaldía de Arauquita, Leila Ardila.